¡Mamá! ¡Me muero! ¡Uy! El doctor Jeringa me quiere operar pero no lo dejo, me quiero aliviar Da en sacatripas y hasta miedo da, tiene unas tijeras ¡Qué barbaridad! ¡Uy! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ya no quiero estar! ¡Uy! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ya no tengo na! ¡Mamá! Es que no se lo quiero, tomando y bailando, y hoy por la mañana ¡Qué cruda! ¡Qué cruda! Y el doctor Jeringa me quiere operar pero no lo dejo, me quiero aliviar Traen sacatripas y hasta miedo da, tiene unas tijeras ¡Qué barbaridad! ¡Uy! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ya no tengo na! ¡Uy! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme por favor! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Estoy sufriendo! ¡Estoy muriendo! ¡Sáquenme! 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 Gracias por ver el video.